Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor López, soy el fundador de la OMH, miembro de la IAPP, de la ISACA, de la ACFE, de la OPSEC, de la ACM y de la Antifission Working Group, también de la ISA. Y bueno, esta es la segunda entrega de la sesión con respecto a Hacking con Linux y específicamente Kali. Y bueno, comenzando, esta vez voy a hablar un poquito de lo que es CloudFare, lo que son los CDNs que estuvieron preguntando por ahí ayer y hacer una comparación de lo que viene siendo Incapsula, Torbit, CloudFare y hay uno que se llama también Akamai. Y hay varios, lo que viene siendo CDN, que es como Content Delivery Network. Es básicamente una red que de lo que se encarga es de distribuir el contenido. Por aquí tenemos un mapa, se puede ver claramente pues varias partes del mundo donde hay data centers. Entonces, ellos, esta empresa controla varios data centers en diferentes partes del mundo. Entonces, si se cae el contenido en un lugar, no precisamente se cae en otro lado. Si hay un, no sé, algún fenómeno natural que afecte a algún data center, no precisamente tiene que hacerlo en otra parte del mundo. Es el único, es la única solución contra los problemas de hosting generalmente. No hay otra solución para evitar los ataques de DOS. No existe, créanmelo. Hay empresas que han gastado dinero en comprar el mejor firewall, pero de todas maneras, pues, saturan toda una IP con una botnet. Entonces, pues, eso hace que se caiga cualquier IP. Entonces, si tú tienes una conexión, aunque sea dedicada de, no sé, Axtel o, no sé, algún proveedor específico, generalmente, bueno, un INET da los servicios aún de Telmex, los servicios más pro. Entonces, bueno, básicamente cualquier servicio de cualquier ISP en México que te den, así sea el ancho de banda de 200 megabytes, te lo puede tirar un atacante porque ellos utilizan precisamente este esquema, ¿no? Lo que es una D, DOS, que es una Distributed Denial of Service. Entonces, cuando ellos utilizan sistemas distribuidos para atacarte, pues, lo único que tú podrías hacer para evitar el ataque es exactamente lo mismo que ellos hacen, ¿no? Poner tu contenido en varios servidores. Y, bueno, ¿cuál se puede recomendar mejor de estas empresas y por qué CloudFare? Bueno, CloudFare es el más popular. Lo tenemos nosotros instalados en la OME. Funciona, pues, bastante bien. Sí previene la mayoría de los ataques de DOS. Hemos intentado atacarlo y funciona muy bien, pero solamente en la versión de paga. La versión de paga cuesta aproximadamente 200 dólares al mes. Esa es la versión que funciona bien. La versión free no hace tanta magia, ¿no? No es tan efectiva como quizá la versión de paga. Eso es lo único que hay que rescatar de todos esos servicios de CDNs es que, pues, bueno, están hechos para venderte, obviamente, el servicio, ¿no? Las versiones free que hacen simplemente te ponen en 5 o 6 servidores. Ya las versiones pro te pueden poner hasta en 15 o hasta 30 servidores. O sea, tienen una redistribuida muy grande en donde el contenido, pues, se distribuye. Algo de lo que preguntan generalmente en esos aspectos es algunas, pues, comparativas. Algunas comparativas con respecto a qué diferencia hay de Amazon Services y utilizar, por ejemplo, no sé, lo que está de moda de SkyDrive de Microsoft. O me dicen muchos también llegan a confundir muchísimo el concepto, pero algunos también lo llegan a confundir con Dropbox. Que, pues, para qué este, que cuál es el problema de que se pierdan los archivos, ¿no? Si ya todo está en Dropbox y Dropbox está en el cielo y eso no se puede caer. Entonces, para todo esto les explico que una cosa son repositorios de documentos y esquemas de respaldo. Esos nada más te alojan un file o un archivo, puede ser este grande, hasta de 5 GB quizá, en las versiones de paga, y eso te lo respaldan en un sitio, en Internet. Y, obviamente, pues, ese mismo archivo está en varios servidores, por así decirlo. Entonces, si se pierde, pues, en realidad, puedes recuperarlo de otro lado, pero no es un esquema de disponibilidad de páginas web. Esto de CloudFare es específicamente para evitar que te hackeen tu sitio, para evitar que el día de mañana quieras entrar a tu carrito de compras o a tu página o de la empresa o algo, o la entidad que trabajes y que diga, pues, no está disponible, ¿no? El servicio. No está disponible porque, pues, alguien está saturando la red con herramientas de doceo, que, pues, hay bastantes en el mercado. Y, sobre todo, existe mucho la capacidad de poder comprar una, pues, poder rentar una botnet. Voy a hablar un poquito de ese tipo de servicios más adelante en futuras clases. Pero, bueno, ahorita nos concentraremos en el CloudFare. También más adelante les enseñaré el panel, cómo se configura el CloudFare, qué le eleva a tu sitio web, qué lo hace más seguro. Y, pues, comparativas con Incapsula y otro tipo de servicios que, en realidad, son más caros, ¿no? La versión de 200 dólares de CloudFare, me parece a mí, yo la estuve probando y, bueno, la utilicé más bien durante 2 meses. Y, pues, el resultado fue muy bueno, ¿no? Se lograron, pues, prevenir casi todos los ataques. No estuvo el sitio ninguna vez caído por DOS. Y realmente es efectivo. Pero, bueno, cabe rescatar que tiene ciertos niveles, ¿no? Hay que configurarlo bien para que te cheque en el modo que se llama Under Attack, que básicamente es como un firewall, hace como un firewall checking y malware checking antes de dejarte entrar al sitio. O sea, verifica ciertas cosas antes de dejarte ver el contenido. Hay esquemas transparentes que no hacen lo mismo. Yo prefiero utilizar ese, aunque se vea que estoy utilizando CloudFare, pero es mejor porque hace como una barrera antes de entrar a tu sitio web. Ok, ya todo esto. Bueno, esta es la de siempre. Pensé en quitar este slide, pero para personas que son de, ahora sí que sean las primeras veces que entran a las sesiones, pues, bueno, ¿qué es Kali Linux? Está basada en Debian y es una Hacking Toolkit, pero esta vez me concentraré más específicamente en que es Kali 2.0 y les mostraré por aquí un video. Como lo podemos ver, pues, la distribución de Kali viene desde Backtrack, que empezó en el 2006. Entonces, pues, ya se tiene, pues, nueve años haciendo la distribución. Entonces, es un esfuerzo ya casi, casi a cumplir diez años de estarla mejorando, estando mejorando la herramienta, ¿no? Continuamente agregándole más features. Y, bueno, esta vez han decidido por optarle una interfaz gráfica, pues, más amigable. Gracias. Bueno, los escritores virtuales ahora están a la derecha. En vez de tener los cuatro virtuales, ahora tenemos seis. Cambiarnos entre ellos, pues, es sencillo. No, sin embargo, bueno, ocupa un poco de la interfaz gráfica. Y se respeta el mismo esquema de las transparencias o las terminales. Eso sigue igual. Y, bueno, la integración con Metasplay y todas las demás herramientas, pues, ya se veía presentando desde la versión 1.0. Gracias. Bueno, como lo podemos ver, pues, lo liberaron en agosto 11. Entonces, básicamente, pues, tiene 15 días, ¿no? Digamos que está fresca la distribución. Ok. Y, bueno, para seguir con esto, los invitamos al IRC. Ya estoy por ahí conectado aquí en el chat, esperando sus comentarios. En Freenode, el canal es el Wargame. Y también la cuestión de visitar la wiki o mh.info. Y recuerden, las metodologías que utilizamos para aplicar la mayoría de las herramientas está basado en la OSSTMM. Y en esta página, la .org, pueden descargar desde ahí el manual. En sus últimas versiones, yo recomiendo bajar la versión completa, no la versión Lite, la cual contiene, pues, más información. Aquí también les dejo mi Twitter y mi correo para empezar la sección de preguntas y respuestas. Me tomaré un break de unos cinco minutos y seguiré con la demostración de CloudFair. Gracias. 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 Salesforce OK. Continuamos. Y, bueno, volvemos a mencionar. Por ahí me hacen una pregunta que dice más o menos, ¿por qué Cloudfair es mejor Amazon y DreamHost? Bueno, en primera, los que acabas de mencionar son proveedores de hosting. Entonces, no tienen nada que ver con esto porque estos son proveedores de CDN. Hay varios. Por ahí otra pregunta me dice que cuál es el mejor para servicios, o sea, para proteger sitios ilegales. Esto es una cuestión extraña, pero bueno, sí puede ser también utilizado. De hecho, hemos visto muchos sitios de malware y de venta de todo ese tipo de servicios precisamente protegidos por Cloudfair. En muchos sitios de gobierno que deberán de estarlo y de registros públicos y servicios, pues no están protegidos con este tipo de protecciones de CDN. Pero, sin embargo, sitios donde se venden, por ejemplo, tarjetas de crédito, los hemos visto protegidos con Cloudfair. Entonces, te analizan y te checan para que no tengas doble identidad y para que no vayas a venderlos. Obviamente, las tarjetas de doble manera y las bank accounts y todo ese tipo de sitios de venta de malware y de venta de cuestiones quizá ilícitas, si están protegidos con Cloudfair. Entonces, les recomiendo al menos que ustedes también lo hagan. ¿Y por qué Cloudfair? Porque, como lo dije, ofrece la solución más que el beneficio al costo es la mejor. O sea, por 200 dólares lo que ofrecían los demás no lo cumplía. Y también otra cuestión es que algunos CDNs estaban fuera de Estados Unidos, algunos estaban en Asia, algunos estaban también en Rusia. Había uno en Rusia interesante y otro también en China, pero pues cuestiones de, ya ven que son países que tienden a tener problemas de diplomacia generalmente. Generalmente, entonces, pues tienden a la censura. Entonces, si tú hosteas tu contenido ahí, puede que al rato el CDN tenga problemas con la firma y te cancelan el servicio. Entonces, bueno, lo más sencillo fue pagar los 200 dólares y estar con Cloudfair. Como lo dije, es complicado mantener a veces el esquema de servicio. Para muchas empresas o páginas pequeñas, pues el pagar casi 3,500 pesos por estarla protegiendo cada mes, pues es algo costoso. Entonces, yo sí optaría por recomendarles este o Akamai, porque en cápsula incluso resultó tener precios más elevados. Había uno que se llamaba CDN Lion, pero como lo dije, ya hay muchos proveedores de CDNs que pues realmente quizá no lo sean. Entonces, ¿cómo lo puedo explicar? Es decir, solamente tengan comprados varios dedicados en varias partes del mundo, pero esto es tener un data center distribuido, no una CDN. Para una CDN, una Continuity Network, necesitas esquemas de balanza de cargas y de lo que viene siendo Quality of Service y también lo que viene siendo redundancia con algunas versiones propias de Apache para hacer todo este tipo de cosas. Entonces, sí, no es tan sencillo el decir tengo varios servidores en varias partes del mundo y compararlo con lo que viene siendo una CDN. Gracias. 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 Bueno, que se nos venga a la mente rápido, bueno, sea alguna entidad, alguna empresa de comida. Ahora va a ser una empresa de comida. Vamos a presentar, por ejemplo, Kamesa o Bimbo. Y podemos ver que, pues, nos regresa una IP. Aquí tenemos la 198.58.x.x para bimbo.com.mx. Poder hacer gamesa también. Vamos a buscarlo ahora con Coca-Cola. Ya fijan, ahí no tenemos respuesta. Quizá puse el dominio mal. Aquí ya solo es el .com. Esta nos regresa una IP. Vamos a buscarlo con gamesa. Por ejemplo, y nos regresa también una IP. Pero, ¿qué pasa si yo hago lo mismo con el dominio ome.org? Oh, regresa 2. Eso es lo interesante. Si se fijan, esto lo hace, antes regresaba 4 registros en la versión de paga. La versión free lo hace únicamente con 2. Entonces, si se fijan, son las mismas IPs, lo cual lo hace muy fácil de identificar, de manejar. Una está en el segmento 108 y una está en el segmento 109. Pero todo lo demás de la IP, el 104.24.177 se repite en las 2. Y, bueno, también tendrían la 110 y la 111 y la 112 para los de la versión de paga. Entonces, esta es la diferencia. No solamente responde a un servidor, sino que responde en 2 o más servidores a tu petición. Y eso hace que se balancee la carga y que sea más sencillo. Aparte de que también es un WAF, es un web application firewall. Entonces, pues, un firewall a nivel web. Y también te sirve para detectar algunos ataques. Ya pudimos ver aquí. Ahora vamos a ver el esquema de cómo está configurado a nivel web el Cloudflare. Aquí ya entré a mi panel. Y, bueno, aquí tenemos ome.rg. Y luego el status es I'm under attack. Esto es que estoy en ataque todo el tiempo. Esto es, bueno, en sitios como el mío, pues, obviamente, es indispensable dejarlo activado porque todo el tiempo podemos estar recibiendo un ataque de algún otro grupo hacktivista o de, no sé, algún script kitty o algún noob o algún niño rata que ahora están de moda. No se crean. Esos ni siquiera pueden hacernos nada. Están muy ocupados jugando Minecraft. Pero, bueno, básicamente lo que aquí te puede pasar es mejor tenerlo así. Es la mejor configuración que yo sugiero para su Cloudflare. Y, bueno, pagar los 200 dólares también lo sugiero. Porque, como lo dije, en vez de responder solamente dos servidores, ahora te responderían cuatro. Entonces, al tú hacerle un query a esto, serían cuatro los diferentes segmentos de red que te estarán asignando a ti para poder distribuir tu contenido. ¿Qué le puedes poner aquí el nivel de SSL? Yo le pongo estricto porque es mejor que siempre forzarlo a SSL. El caching level es standard. Aquí, development mode, lo puedes poner activado si es que estás haciendo algunos cambios. Y aquí te dice cuáles son tus registros de DNS, ¿no? Que actualmente tengo siete. Entonces, bueno, hay siete maneras de poder responder a las peticiones que llegan al sitio. Si solamente tienes una sola vía de comunicación desde internet y desde los DNS que se propagan por ahí hasta tu sitio y tu IP final, pues, va a ser más difícil que puedas asegurar que siempre van a poder llegar, ¿no? Si en algún momento te tiran el único servidor que hostea todo, pues, te quedas sin página. También te contiene, pues, las analytics. Tiene varias cuestiones aquí. Vamos a checarla por aquí. Aquí nos dice más o menos cuántas peticiones son las que se realizaron, que fueron 4341. Bueno, aquí aparecen los picos. En qué momentos hay más picos. Y, bueno, vemos que el miércoles y a partir de, bueno, como a las 5 pm es cuando tuvimos más pico de usuarios desde las 2 hasta casi las 7 de la tarde. Y, pues, podemos ver que en la noche, digo, en la mañana, esta mañana hemos tenido, pues, más, obviamente, más peticiones. Este tráfico es muy variable. Ahorita, pues, está viendo muy activo precisamente por los webcasts. Y, pues, nos permite también mostrarles de una manera muy activa cómo funciona, pues, la herramienta. Tenemos por aquí las pruebas de performance. Te dice más o menos cómo se divide tu contenido. Cuánto ancho de banda salvaste por tener la solución. Y, pues, ¿cuánta gente te intentó dañar en las últimas 24 horas? Que en este caso paramos 212 ataques. Créanme que es bien importante ya tener estas herramientas de cajón casi todo el tiempo activas. Porque, bueno, darte cuenta de los 212 ataques mientras duermes, pues, es una... Hubiera sido bastante complicado. Aquí te dice de dónde vienen los ataques. Y vemos que, bueno, pues, nuestros... El México sigue ganando número 1 en competencia. Entonces, pues, obviamente, como envidias, pues, sí, nos atacan desde el mismo México. Recibimos 208. Entonces, solamente, pues, tenemos como 5 o 6 ataques por ahí que vienen desde otras partes del mundo. Pero la mayoría de los ataques vienen desde México. Aquí tenemos que, bueno, Ucrania también nos intentó atacar. Esto posiblemente por las cuestiones hacktivistas que están pasando ahora con la guerra con Rusia. Y también tenemos que Turquía, pues, nos atacó. Ya vemos que también hay muchos problemas de hacktivismo. Entonces, el tráfico que tenemos, si se fijan, pues, tenemos buen tráfico de España. Y ahí, gracias a nuestros compatriotas. Y también mucho tráfico de Sudamérica, un poco de Perú, de Venezuela. Y el resto, pues, tráfico de Estados Unidos. Entonces, más o menos puedo ahí yo checar mi nivel de audiencia, de más o menos como qué tipo de países están interesados. Me sorprende tanto porque Perú nos visita tantos y a mí no me cambian los peruanos, pero bueno. Entonces, aquí tenemos Google, Bing y Twitter, que son las páginas que generalmente estamos generando stats. Aquí podría compartirlos, pero posiblemente yo prefiero hacerlo compartiéndolo en una sesión online a compartirlo simplemente en Twitter, que a nadie le importa lo que estás haciendo ahí. Y, bueno, aquí tenemos los DNS. Esto es, pues, interesante. Se los muestro, espero no me empiecen a atacar, que creo que eso será difícil. Pero, bueno, pueden, aquí están las IPs para que me atajen de mi email, FTP y todo lo demás. Pero créanlo, es muy interesante cómo puedes hacer todo este management de los DNS. Cambian completamente el esquema de la dificultad. Y eso hace que puedas hacer cosas muy complicadas como activar ese CL y un firewall y un caching y elevar la página, elevar la velocidad de tu página para proveerla y todo eso con una interfaz web. Que ellos se hacen cargo en cuanto tú les das el dominio, bueno, les das los DNS a ellos. Es decir, tú tienes que poner en tu registrar, no sé, el que tengas por ahí Network Solutions o no sé, Nick México. Y ahí redireccionas que se vayan a hostear tu sitio, pues, en estos name servers de Cloudflare. Y ellos tienen ya todo este panel, ¿no? Desde aquí puedes también crear tus certificados de SCL. Tienes la parte del firewall que esto es interesante, que es como regalarte un WAF. Que la verdad, pues, nadie te regala un WAF. Entonces, eso es muy, muy, muy interesante. IP firewall, aquí está, por ejemplo, cómo funciona en base a las IPs. Y también tengo la parte del WAF para poderlo manejar. En la versión free no está disponible, solo en la versión pro. Y tienes otro tipo de cuestiones muy interesantes como lo que es Railgun y Mirage. Que hay algunas aplicaciones que te ayudan a que sea más rápido todavía tu sitio con distintas técnicas. También caching, page rules. También puedes checar el tráfico. Básicamente se convierte en una interfase sencilla para poder, pues, monitorear todo tu sitio web. Y reglas de seguridad también por ahí. Y, bueno, regresamos con ustedes. ¡Gracias! 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 Ok. Y continuamos. Eh, sí, me comentan que sí todo es con la versión free, sí, todo esto que se está viendo aquí en la demo es con la versión gratuita. Solo tienen que registrarse y cambiar los DNS y apuntarlos hacia Cloudflare para que esto pase en tu dominio. O sea, cualquiera que sea tu página, tú la pondrías aquí y en vez de contestarte ya uno, como siempre estás acostumbrado, te contestarían dos. Dos servidores en diferentes segmentos que obviamente están en diferentes ciudades por lo que ellos venden. Y pues sí, sí es recomendable. La versión, ¿qué opinó la versión Pro? Pues es mucho mejor. Como lo dije, casi 200 dólares. Pero vale la pena. Más bien son como 219 dólares, perdón. No recuerdo bien la factura, pero sí 200 dólares promedio. Y para volver a mostrarlo aquí, volvemos uno más rápido al, a los analíticos o no al análisis. Y estas son las peticiones. Si se fijan, es bueno el detalle que te da de información. Y también para tus reportes mensuales y todo eso de estatus de la página web, si es que eres webmaster y tienes varios sitios, pues puedes implementar esto en todos esos sitios en los cuales pues eres proveedor gratuitamente y estarías dándoles un plus a ellos. Y sin embargo, para ti también es más sencillo poder checar todo el tráfico, a qué horas venden más, a qué horas, no sé, muchísimos factores que después con eso puedes hacer herramientas de inteligencia de negocios para pues que obviamente puedan ganar más dinero. Entonces, llega a tener sentido el prevenir los ataques y sobre todo saber cuáles fueron. Bueno, así de allá de menos sabes de dónde se están atacando. No te conviertes, no empiezas a creer, tener problemas con entidades que en realidad no las tienes. Es decir, sabemos que los ataques vienen desde insiders, posiblemente, bueno, no insiders, pero sí gente cercana, organizaciones cercanas a la OMH. Entonces, podemos detectar muchas cosas. Quizá, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, si estuviéramos en Estados Unidos, cambiaría muchísimo el mapa, ya que si hacemos ventas internacionales, pues se vería que a lo mejor los focos de ataque no solamente vienen de un país, sino vienen de 5 o 6 países diferentes, con los cuales sí podemos intercambiar, no sé, quizá algún bien o servicio. Y también para analizar los orígenes del tráfico, eso es como lo dije, para medir la audiencia y checar específicamente de dónde vienen los ataques. Eso es bien importante. Ellos tienen sus propios analizadores de peticiones web y sus listas negras y listas blancas de servidores, de segmentos de IPs y todo esto. Y asimismo, pues, se puede hacer la reputación y saber exactamente de dónde están llegando los ataques. Así que, pues, bueno, los invito a que implementen esto. Y como lo dije, pues, sí, es gratuito. Y, pues, vale la pena. Vale mucho la pena gastar un poco de tiempo y ver qué se puede hacer con esto. Como lo dije, si manejan alguna empresa que sea más grande, obviamente la cantidad de amenazas se va a disparar. No se asombren. Es importante y es muy interesante saber cuántos ataques estabas dejando pasar antes de implementar una medida de seguridad como esta, ¿no? Que quizá no los veas a veces reflejados en nada porque son ataques muy aleatorios que van a ser, no sé, otro tipo de actividad en línea. Pero, no sé, puede llegar el momento en que alguna vez se vea reflejado en algo tangible. Entonces, sí, sí es importante utilizar estas medidas de seguridad. Y como lo dije en la versión PRO, pues, te activan la parte del WAF. Y eso hace que esto sea todavía más eficiente, ¿no? Y la parte de la prevención de lo que viene siendo la denegación de servicio, que esto te asegura casi al 100% que tu sitio siempre estará disponible todo el tiempo. Gracias. Y, bueno, ya vamos a dejar lo de CloudFare, que aparte no nos paga nada por darles comercial. Y vamos a seguir con las herramientas. Tenemos 2 que vamos a ver hoy. Las 2 sirven para un montón de cosas muy interesantes. Voy a explicar exactamente para qué sirva cada una. Primero, esta que tenemos aquí se llama Dimitri, Deep Magic Information Gathering Tool. Y, básicamente, tenemos 1, 2, 3. Son, básicamente, como 10 formas de configurarlo para que haga distintas acciones. Como viene recomendado el demo, es que utilicemos la mayoría. Entonces, voy a explicar qué son cada una de estas. Primero, vamos a poner la W, que dice, hace un Whois en el dominio que vamos a buscar. Eso está fácil. Lo podemos hacer con Whois y directamente en la consola, pero para esta explicación lo podemos poner así nada más. Y le ponemos después la i. Dice, perform a Whois low-coop on the IP address of a host. Con esto, pues, buscamos no sobre un dominio, sino sobre una IP. Entonces, está buena esta opción. Entonces, bueno, ya tenemos aquí el WI, luego la N, para hacerlo de Netcraft, luego la S. Esto hace que también busquen los subdominios. La E, para buscar también las direcciones de correo electrónico. Con la P también buscamos, escaneamos así lo que viene siendo TCP y P, pero así escaneamos todo un host completo y, pues, podemos ver qué puertos están abiertos. Esto quizá nos pueda tomar tiempo. A veces no es la mejor opción correrlo. Así que ahorita lo voy a quitar. La F, esto es para ver si está, o sea, para todavía eso filtrarlo conforme a los milisegundos y todo eso. Entonces, como no vamos a correr el escaneo de TCP, tampoco vamos a correr la F. Y esta sería para escanear los puertos, pero como no hicimos nada de escaneo, pues, no lo vamos a correr. Pero bueno, ahorita vamos a hacer uno sin escaneo y luego otro con escaneo para que se vea la diferencia. Y el time to leave que sugieren a ellos es 2, el default es 2. Entonces, pues, sí, aquí lo podríamos dejar como 2. Ponemos igual así, porcentaje. Ahora que sea más sencillo de identificar y lo podemos correr ante un sitio como Yahoo, por ejemplo. Aquí podemos ver todos los subdominios que ya encontró dentro de Yahoo. Docs, Search, Boost, Privacy. Entonces, todos estos son servidores también de Yahoo que son alternos. Esto podría servir para alguna especie de vector de ataque. Y bueno, no encontramos e-mails. Pero ahorita lo vamos a hacer contra varios sitios para que se vea la diferencia, pero es una manera de obtener información. Vamos ahora a esto mismo agregarle un escaneo. Por ejemplo, agregarle un escaneo. Ahora haremos contra... Contra... Contra la bimbo. Y le vamos a poner el escaneo de puertas también. Vamos a agregarle a esto. Y veremos qué resultados tenemos de esto. Y esto ya empieza a correr un escaneo de puertos sobre los sitios que queremos... Digamos que hace todo de una manera automatizada. Esto lo podríamos hacer también con Nmap. Ya he demostrado en varios videos cómo se hace, pero... Este también lo que nos dio fue la información del juiz. Lo cual, pues, nos comprueba que si estamos atacando el objetivo que queremos. Eso es importante. Saber que nuestra... Que estamos atacando la SADCB correcta. No nos vayamos a equivocar y atacar a otra empresa. Y también podemos comprobarlo con los contactos administrativos. Que, pues, dice que es José Saúl. De Novaledezma. Del Distrito Federal. Y, pues, le pueden mandar un correo para que vean que sí es cierto. Entonces, eso es interesante. Por ejemplo, aquí ya nos encontró un puerto abierto. Que indica que están corriendo Ubuntu en el servidor. De la Bimbo. Y, pues, ahí dice la versión que es la 6.6.1.p1. Vamos a hacer que esto se vea más interesante. Y vamos a correr esta herramienta en varias consolas con diferentes dominios. Para ver qué tipo de información podemos encontrar y analizar. Y, bueno, regresamos también a preguntas que tengan ya con las herramientas. Ahorita voy a hacer una demostración más extensiva de Dimitri. Y después vamos a pasar a Golísmero, que se llama The Web Knife. Ya está muy de moda que todo le pongan cuchillos y cosas así. Entonces, bueno, el cuchillo de la web. Pero para esto, pues, no tiene nada que ver con Netcat. Entonces, no queda un poco el acrónimo que pusieron. Pero es muy interesante porque está hecho en Python. Y, pues, me recuerda mucho a lo que es Nictu, ¿no? Entonces, hace mucho como Nictu. Entonces, tú simplemente le puedes dar toda una lista y te empiezas a escanear todos los sitios. Bueno, vamos a escorrerlo de una vez. No tenemos ningún problema. Y hacerlo contra... A ver, no sé si existe este dominio, pero... Vamos a ver si es barcel.com.mx Vamos a ver si es barcel.com.mx pondré una canción para no aburrirlos con tanto código y también para que yo no me estrese que ya estoy compilando cosas que ya ni me acuerdo que realmente como no tengo un guión específico si no lo hago en mi tiempo libre si está mejor ok gracias por ver el video ah realmente sí existe muy bien ok entonces debería de funcionar esto que estábamos haciendo aquí y efectivamente sí siempre se quejaban mis videos que se escuchaba más la música que la voz entonces voy a hacer un poco de caso en eso y ya bueno aquí tenemos están los puertos que están abiertos también nos da los certificados por ahí eso es bien interesante porque pues los podemos copiar es decir aquí nos dice desde donde tenemos que empezar a copiar y pegar sería así no básicamente esta es la llave la llave criptográfica que podríamos utilizar de alguna manera aquí nos da todos los saltos también integrado que tuvimos que hacer para llegar a ese servidor entonces si se fijan básicamente golizmero está haciendo lo que yo acá corrí de manera bueno voy a voy a hacer de manera manual pero aparte integra otras herramientas digamos que es como un bundle es como yo le llamaría este tipo de de herramientas pero si suele ser más interesante porque por ejemplo aquí corrió el CL scan de manera automática de cualquier otra manera yo hubiera tenido que correr el CL scan que no es complicado como lo digo pero hubiera tenido que correr esta herramienta directamente al dominio y haberlo hecho así entonces el golizmero me evitó correr la herramienta de CL scan y en map por separado junto con otras que está volviendo a intentar ahorita ya está haciendo lo que es la sesión de fuerza bruta predictiva para el descubrimiento de ciertas claves o llaves y a veces también pads en la forma de cómo están estructurados los directorios y también el DNS brute force pues lo que intenta es cambiar las zonas el famoso bug de cambiar las transfer zones entonces bueno vamos a ver si tienen por ahí alguna pregunta gracias 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 con respecto a una pregunta que llegó por ahí de ¿qué? ¿qué herramienta es buena para la antidetección de rootkit? está el relevation y como lo podemos ver aquí aquí están los payloads que puedo utilizar mmm yo he utilizado este el pa installer funciona bien pero es para windows se hace como en un exe y lo que te hace es que te dice que va a ser el pa installer y en cuanto instala eso ya también instala el backdoor eso es una buena táctica están también estos de acá los nativos y bueno los que ustedes ya conocen de meterpreter que hemos utilizado alguna vez pero tiene bastantes en python entonces casi cualquier sistema te emula el python y puedes utilizar todos estos para vectores desde el 26 al 39 para poder entrar por ahí también soporta powershell y ruby entonces si sabemos detalles del servidor o de la máquina que involucran esto sobre todo yo recomiendo este el número 2 y los básicos que ya conocen ustedes de meterpreter entonces tienen varios para jugar por ahí y los de python también siempre funcionan bueno a mí me han funcionado hay que ver obviamente que te va a regresar cada uno estos que inyectan por ejemplo solamente sirven para ciertas cosas como bajar algo como un download o para bajar alguna llave también esta por ejemplo esta hace un cambio de llaves esa está buena y hay una que también hace la encriptación en AES y en lo que es ARC y también por medio de python después metemos el meterpreter eso es como un doble salto estas son también interesantes básicamente te devuelven lo mismo que estas de acá muy parecido a estas perdón esta de acá de C sharp pero esos mejores porque esas de C sharp quizá si tiene algún antivirus es más sencillo que lo detecte esto como es en tiempo de ejecución emulado va a ser más rápido que por ahí se filtre ¿no? y Gracias. 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 Ok, por ahí me piden que vuelva a hacer un intento con las dos herramientas otra vez. Ya tenemos aquí, la primera es Dimitri. Vamos a hacerlo con un dominio, ya no, de Barcel. Ahora va a ser una empresa de, no sé, por ejemplo, algún banco. Vamos a intentar con, vamos a ver si esta URL existe. Vamos a hacer un intento con las dos herramientas. Ok, la página es www.banregio.com, la que tenemos que utilizar. Y checaremos los resultados. Y así mismo meteremos esto en el, en otra sesión de Golismero, porque esa ya se saturó. Porque está en la parte de explotación. Obviamente estoy utilizando Metasploit. Y eso hace que mi máquina trabaje más intensamente. Ok. Ya está corriendo también el, el, el Golismero contra el sitio de Banregio. Aquí ya podemos ver algunos nameservers y algunas cómo se divide sus portales. Mal hecho por esta, pero no sé qué hay aquí. Vamos a checar más al respecto. Vamos a hacer esto. Siempre hay que tener atención a las partes de los errores. Aquí tenemos dos de parte de Punk Spider. Uno fue para obtener el certificado de CL, el cual voy a verificar por qué pasó esto. Posiblemente porque a lo mejor no tengo una subherramienta que, o alguna librería. Esto lo voy a checar para que no vuelva a presentarse este error. Sin embargo, tiene que arrojar la más información de lo que está utilizando el Harvester y el que va a resolver las zonas de los DNS conforme al dominio. Bien, aquí ya está empezando a sacar algo de contenido. Estaba viendo que utilizan Wordpress. Algo, una mala práctica desde mi punto de vista esto, pero... Sí, aquí tenemos un directorio accesible a la página de Panregio sin proteger. Nada más sería ver qué permisos tiene. Y bueno, esto se podría ver como una práctica de Blackbox. Lo estamos haciendo desde afuera todo. No tenemos noción alguna de que nos podamos encontrar. Aquí encontramos otra IP derivada del mismo sitio. Esto es parte de lo interesante que puede hacer este tipo de herramientas, que es como correlacionar información. Entonces, aquí tenemos el sitio de los inversionistas. Y obviamente va a empezar a sacar información derivada de eso que está encontrando. Entonces, aquí podemos checar cómo la diferencia entre el bolísmero y el Dimitri. Usarlos, pues es mejor usar los dos al mismo tiempo. Y los resultados, pues son mejores. Entonces, eso depende de la máquina. Por eso anteriormente me vieron monitoreando mi CPU, porque pues tengo que estar checando continuamente cómo va todo esto. Porque, bueno, estoy corriendo varias tareas a la vez de manera nativa en mi ordenador. Y esto puede hacer que se caliente además y, bueno, se me colapsa aquí todo el asunto. Pero hasta ahora vamos bien. Solo vamos al 50%. Y, bueno, vamos a concluir. Y, pues, dejar algún espacio. Voy a checar las redes sociales para checar si llegó alguna pregunta. ¡Gracias! 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 Bueno. Y, pues, ya estamos por concluir. Sí llegaron algunas preguntas, pero no fueron, no pasaron, no pasaron bien la, los estándares. O sea, eran preguntas acerca de lo que ya había dicho ayer, de mi vida personal, del hacking, de cómo estuvo en el hacking, todo eso. Y ahorita, pues, no, no viene mucho al caso eso. Eh, bueno, les recomiendo entrar al sitio de la wiki. Sigo buscando moderadores. Está el sitio del Wargame, donde tengo los VPS para experimentar, tanto con diferentes sistemas operativos, Windows, Linux y Mac. Y conectarse al IRC. El canal es el Wargame. Mi Twitter por aquí lo pongo en pantalla. Y, bueno, nos estamos viendo mañana. Suerte a todos. Gracias. 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 Gracias.